Este domingo, en esta semana, después de dos meses de protesta y más de 160 muertos, Ortega no renuncia ni adelanta las elecciones. Entrevistamos al escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez para analizar los escenarios del diálogo nacional. El gobierno acepta invitar a la CIDH, la ONU y otros organismos de derechos humanos, pero 12 horas después siguen atacando. Un reporte especial sobre el paro nacional que demandó la salida de Ortega y Murillo. Los paramilitares del régimen siembran el terror en toda Nicaragua. ¿Puede el ejército desarmarlos? Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.